¡Joven! ¡Ah, como los chicles! ¡Ah, como los chicles! En el mundo del entretenimiento, es muy común toparnos con programas cómicos que representen la realidad de nuestra sociedad de una manera absurda y exagerada. Pero al final del día la intención es hacernos reír. Muy diferente a otro tipo de producciones que pese a querer ser serias y reflejar una enorme cantidad de drama, terminan teniendo el mismo efecto, pero inintencionalmente. Hablo por supuesto de las telenovelas mexicanas, una joyita de nuestra cultura que nunca decepciona en hacernos sentir una tremenda pena ajena. Es por eso que hoy te traigo la cuarta parte de los momentos más ridículos en telenovelas. Quédate, estás en Ocurrencia TV. ¡Comenzamos! Número 7 Se supone que Rebelde era una telenovela para adolescentes y adultos jóvenes, pero aún así a veces se aventaban unas de esas que dejarían seco hasta el lago de Chapala. Como esta larga escena en el laboratorio de la escuela, en la que a varios de los alumnos le salen títulos de Word de la laptop con el nombre de las chicas que les gustan, con unos efectos que ya nitrón de 1982. Tenemos tecnología Y no conformes con esto, luego de la nada se aparece Diosito a decirle a Mia que ande con Giovanni. Mia, tienes que recordar tus promesas. ¿Celdon? La verdad ni me acuerdo bien por qué andar con Giovanni tenía que ver con cumplir una promesa de la cual hasta Diosito se preocupaba, pero según yo no tenía nada de sentido. De todas maneras, como buena cristiana, Mia hace caso y se la canta a Giovanni por SMS como buena oveja de Dios. ¿Quieres ser mi novio? ¡Es un milagro! Número 6 Para nadie es un secreto que Telerrisa se encuentra en graves problemas financieros desde hace un buen rato. No por nada de haberles hecho el feo a series cómicas como Una Familia de 10 o Vecinos cancelándolas, de un tiempo para acá se le han pasado sacando temporadas y hasta nuevas series como Pan Caliente. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! A lo largo del país ya han cerrado varios estudios en diferentes ciudades y además se ha vuelto demasiado evidente el exceso de publicidad en las telenovelas a un grado ridículo, de lo cual ya hablaremos en otro video. Obviamente esta falta de presupuesto también se refleja en la calidad de las telenovelas, las cuales cada vez son más simplonas en todos los sentidos, aunque sobre todo en la producción, ya que si bien antes era grabar a una locación como una playa era de lo más normal, ahora hasta eso se quieren ahorrar, abusando de la pantalla verde cual película de Marvel. Como en esta escena de Vivir de Amor, donde los protagonistas se encuentran celebrando su luna de miel en medio de una playa más falsa que el bebé de Bella en Amanecer Parte 1. Lo que más me encanta es ver cómo el oleaje anda a todo lo que da y sin embargo prácticamente ni se escucha el mar, además de que a los actores no se les mueve ni un solo pelo cuando en una playa real lo más normal es que haya mucho viento o al menos lo suficiente para moverte el cabello constantemente. No sé señora, no lo sé, pero todo mal, todo mal. Número 5 Y bueno, se entiende el uso de efectos visuales cuando se trata de una escena que sería bastante peligrosa de rodar en la vida real, como que una persona trate de tirar a otra en el filo de una enorme cascada. Pero digo, tampoco hay que pasarse de lanza, ya que en esta escena de lo imperdonable se nota que lo único en lo que pensaban era en terminar de una buena vez la telenovela para irse a su casa a descansar, desde los actores hasta el director y los sujetos de postproducción. Siempre fuiste una estúpida. ¡Para diada! ¡No! ¡Uf! ¿Por qué? ¡Diada! ¡No te suene! ¡Pero! ¡Ah! 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 Finalmente, agua que no moja. Número 4 Hablando de las más famosas, Maite Perroni siempre me ha parecido una de las peores actrices, ya sean telenovelas, películas o series, ya que no solo siempre actúa igual, sino que siempre lo hace como si no le gustara, nunca se ha arriesgado a hacer papeles que realmente le exijan un histrionismo fuera de lo normal. Y luego, si a esta calidad de actoral lo juntas con personajes que nada más se la pasan cagándola, te da resultado escenas como estas. Eso le pasa por querer lavar un espejo con jabón. Vieja estúpida. Número 3 Definitivamente La Rosa de Guadalupe es una telenovela bastante única. Y no lo digo porque sea de antología ni porque sea muy buena, sino porque ha sido la única producción de Telerrisa en sobrevivir por tantos años creando pura jalada. ¿Eres lesbiana? ¿Quieres? Vente, terminamos de criar. A tal grado de que la gente espera que algo interesante pase tan solo para que ellos lo parodien. Escribiendo que son fan de su relación. El equipo creativo de esta telenovela ha ido tan lejos que cualquier cosa que te imagines por más absurda que sea tiene un 99% de probabilidades de ya haber ocurrido en alguna de sus historias. Y cuando digo cualquier cosa, me refiero a cualquier cosa. Número 2 Sobre el penúltimo episodio de Hasta que el dinero no se pare, no sé qué tiene menos sentido. Que hayan decidido hacer una boda de 7 novias al mismo tiempo y que el padrecito lo haya aceptado. O que tras estar atoradas en el tráfico, de la nada llegan absolutamente todas en moto a la ceremonia porque casualmente se toparon a unos moteros muy amables que las llevaron hasta la puerta de la iglesia en orden y toda la cosa. ¿Qué ruido es ese? Luego todavía de que llegan tarde se quedan sentadotas modelando hasta que el camarógrafo termine de tomarlas a todas. Esto es vergonzoso. Y número 1 Teresa tampoco se salva de tener muchos momentos cringe. Empezando por las escenas de Johnny y Patty, que además de tener la relación más ignorante de todas, son además la pareja que más cringe da de toda la telenovela. Como en esta escena donde tienen a la chica está encerrada en su habitación y el Johnny le dice que tiene muchas ganas de besarla. Entonces a Patty se le ocurre una idiota. Ahí te va a agarrar. Patty. Por mientras. Me dio cosa. O qué tal esta donde la Patty organiza una huelga de hambre en su propio cuarto. Huelga de hambre hasta la muerte. Huelga de hambre hasta la muerte. Ni un bocado que se me caigan los dientes. Esculpa, payasa. Esto es too much. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Si se acuerdan de algún otro momento ridículo en alguna telenovela que no haya mencionado en estos videos, no duden en compartirme lo que abajo en los comentarios. Ya saben que si el video les gustó, pueden dejar su like, suscribirse y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vamos a la próxima. Kevin Blancar te pregunta, Si no fueras youtuber, ¿qué te hubiera gustado hacer? Pues todavía tengo pensado algunas cosas por hacer en el futuro y una de ellas será definitivamente convertirme en productor musical. Gael Pules dice, ¿Cuál es el actor que más mal actúa en tu opinión? Pues bueno, hablando de cine mexicano y aparte de Maite Perroni, yo diría que la mayoría. Empezando por Vadir Derbez y otros sujetos como El Diablito. Si a ti también te gustaría que te considerara una pregunta o te mandara saludos, recuerda que puedes pedírmelo por mensaje directo en mi Instagram.